hola mancos que tal estáis espero que muy bien estamos en este juego se quiero ya sabéis que from software deja atrás a la saga dark souls no le ve más salida la mecánica así por supuesto pero lo que vendría siendo hacer un dark souls 4 al menos no lo considera más práctico así que nueva partida nueva partida es que esto lo vamos a dejar tal cual está tocando algunos ajustes y siguiente muy bien sangre sí tal tal todo esto estaba antes en sí y la verdad es que fijas como cambia cambia peor así que nada todo esto ya lo había hecho guardamos y comenzamos el juego está en japonés por defecto lo he dejado así se podría poner también en inglés pero no japonés con subtítulos en español y la verdad es que yo personalmente odio las cinemáticas bueno ahora comento y un 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 Me recuerda bastante al Shogun 2 Total War, en todo el pie, en Battlefield te habría matado. A ver, la cinemática molar mola mucho. ¿Vos ha ido abattir? Es un gran reloj. Ya se le ha ido. Y no, ¿está que tiene miedo? ¿Por qué no me olvidaste? ¡Ah! ¡Toma en la vida! ¡Vamos a la cinta! Y, ¡seguido en la cinta! ¡Vamos a 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 la cinta! lo que iba a decir de las cinemáticas por cierto a la derecha tenemos una especie de santuario y sin lo que ni tolí cara y yo me así no lo que me va a salir o caminos y no viva su vez vale y a esto es lo que me refiero con las cinemáticas me explico hemos visto una cinemática muy chula porque ha molado gráficamente estaba muy guay pero es que luego nos presenta el juego y gráficamente obviamente también es bastante peor que la cinemática juegos como el nuevo god of war o el god of war 3 pues si no ocurre eso me examen y te cruza a la tarde me recuerda un poco a la cárcel del del dark souls 1 como si la carta fuera la llave no de la prisión y ya estamos un poco mal la verdad que no tengo ni idea de este juego sé que se puede como trepar o algo así pero no tengo ni idea prácticamente no he visto nada vale pues ya me puedo mover fluido que recogemos objeto carta ornamental carta lanzada a un pozo lobo de curo tu destino te aguarda en la torre lunar escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna puedes alcanzarla incluso sin espada no hagas ruido no bajes la guardia ahí también sé que esto es un poco si y sigiloso así que en el me voy a llevar yo muy bien en con este juego si me veo yo creo que sí por cierto tenemos un camino hacia atrás y otro camino hacia adelante pues hacia atrás total a puedo nadar que guapo eh por cierto de vida estamos bastante mal eh o sea puedo que cojones puedo saltar en esto un poco falso no pero bueno ok o sea puedo dar como doble salto no a ver o es manteniendo ah no no ya está vale pues por aquí a priori diría yo que no se puede no quizás es un atajo no me sé ni los controles pero bueno una a mira el círculo tengo estamina tío no me sale la estamina saltar bueno el tutorial básico vale ajusto en la pared salto principal ok embalse de ashira muy bien lo que os decía gráficamente esto se ve peor que la que la cinemática y eso la verdad es que siempre me ha molestado desde que empecé con mi primer videojuego que creo recordar que fue pokemon amarillo que ya me molesto bastante porque te lo presentaban ahí en 2t guapo guapo y luego hay que la lío ya que la lío ya y luego vista cenital dos cabeza una cabeza así en plan mufeo 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 no sé con la intro esa del profesor oaq me esperé vamos me lo esperé me esperé algo como me agacho avanza así que te vale ok ahí está que bueno ahora hablan y todo vale podemos no enfrentarnos no es lo que me imagino que me está comentando ahora mismo el juego lo que pasa que yo no veo muy bien el tema de bueno podemos irnos por aquí ya está y tan tranquilo por ahí veo telarañas pero vale no hay nada hueco de todas formas por aquí sí que se puede ir no espía usando la luz para leer descendiente vale vale encerrar al chaval por lo que entiendo hay que buscar al lord genichiro ese de los cojones así que por ahí hay más peña ok y llegamos supongo que al tutorial del salto ese del látigo no colgar del saliente a pues no todavía no vale me lo pone guay lo que no sé es si con la a o con la x puedo hacer algo sí creo que sí bueno de momento no me las quiero jugar vamos a ver un poquito el paisaje por cierto yo lo estoy jugando en 4k y la verdad es que no me sorprende pero pero nada en y me esperaba bastante más de este juego teniendo en cuenta vale guay teniendo en cuenta la lo que se mostró en el e3 que es lo único que he visto prácticamente o sea que hay que se me olvida ahí está podemos tirar por la izquierda o por la derecha supongo que por la izquierda ese es el chaval vale el o exacto o la no porque igual es una tía o igual es un niño no sé capaz de distinguir vale sigue con chico me suena que nuestro protagonista le falta le falta un antebrazo o algo de ahí que os haya llamado mancos y como es que la tiene el chaval otra de las grandes ilusiones que yo me pegué gráficas era un juego de star war all the republic creo que se llamaba que o sea en serio las demostraciones gráficas eran una auténtica locura pero una locura pero luego jugabas y era todo un poco un poco gráficamente un poco pero bueno katana recibida de curo el descendiente celestial amigo mío él es el de celeste una herencia familiar es matar pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión ok pues gracias pues si es verdad y ahora me muestra su pez genial vale calabaza curativa ooo 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 hace tanto tiempo no ahora tanto porque tú eres un chavalín ok que vamos a tener espero que no nos estorben utilizar objetos rápidos usar objetos cambiar pim pam ok vale ahora mismo vale lo tengo no tengo nada colocado así que vamos a colocar las cosas ¿no? lo típico tiene 5 espacios disponibles para equipar y cambiar objetos rápidos según tus necesidades objetos rápidos vamos a colocar esto y esto es el ídolo de regreso un pequeño buda y sirve para volver a casa y volverá al usuario al último ídolo del escultor que visitó o al templo desolado que me imagino que sean como las hogueras no disponible vale y mi espada ¿qué? hola ¿qué pasa con mi espada? a ver menú de inventario vale categorías ok inventario de equipo pero el equipo no tengo nada disponible y no puedo desbloquear esto al menos de momento vale RT tenemos el Kusabimaru que ahí tenemos la katana y la cual vitalidad 10 es lo que tengo ataque 1 ok pero claro esto ¿cuánto daño hace? ni idea ahora mismo estoy que no entiendo nada pero bueno tenemos que encontrar un pasadizo secreto a ver yo ya he encontrado uno que es por donde he venido vale tenemos por ahí una Scalver mola vale pero no puedo ir a ningún sitio lo de rodar tampoco sé cómo va tampoco sé ni cómo se ataca así que nada lo digo porque puede estar el pasadizo secreto detrás de una estantería perfectamente vale es que tenía pinta ahí de algo ¿esto qué es? grajea vale un poco la vitalidad por cierto hablando de vitalidad necesito yo creo yo creo en llamarme loco pero yo creo que necesito un poquito de buenísima perdonad pero es que estoy ahora mismo la cámara la tengo que la tendría que reajustar no puedo girar o sea no puedo rodar hemos perdido lo de rodar algo mítico a ver por arriba no se puede ir y por ahí tampoco hay ninguna salida entonces ah que me estás diciendo que por aquí vale que el pasadizo está en otro sitio vale yo creía que estaba por aquí por la casa y y ahora hemos sacado la espadita postura y golpes mortales a ver explícame esto un shinobi intenta romper la postura de su rival una forma de hacerlo es atacando al enemigo cuando se rompa su postura queda desprotegido ante un golpe mortal shinobi rb atacar y rb al romper la postura golpe mortal vale bastante fácil ¿no? hacia priori vale imagino que podré darle por la espalda ¿no? puedo fijarlo genial hola lol lol ostras que guapo ¿no? venga campeón lol bastante rápido ti me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vale perfecto no puedes arrastrarlos que pena bueno a ver por ahí habíamos ido esto que es vale podemos correr de alguna forma ah vale esto esto es el parry supongo ¿no? o el bueno defender más bien puedo atacar vale igual debería cambiar los botones un poco ¿no? ya veré en fin el caso de momento es que tengo muy poca salud que no he recuperado nada al matar eso ya me explica cosas y que ahí hay un señor bastante grandullón el cual creo que era obligatorio ¿no? a veces me basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo otra forma de dañar su postura es de enviar ataques combina ataques y despíos para alcanzar la victoria rápidamente LB vale ok LB que es este vale 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 vámonos vale mi vida está bien ¿no? creía que el primer ataque me lo había comido o algo o sea que era como demasiado fuerte como para pararlo no sé si me explico vale supongo que habrá golpes que serán imparables vale podemos rodear un poco lo cual pues mola fijar objetivos y fija el objetivo ta 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 vale eso ya lo sabemos ok pero vamos a intentar utilizar ajajai vale estas cositas por aquí es por donde he venido ¿no? chavalote crack vale este tío estaba antes hablando con un compañero el bueno Antonio bueno aquí en japonés Antonio así es en ese japonés gente que queréis que os diga esta zona es por donde yo he venido o no porque ya lo dudo un poco vale lo que sé es que por ahí o por aquí mejor dicho había gente tío la pantalla me me marea un poco creo que por aquí se supone que hay gente no me puedo se supone que se podía espérate aquí si me puedo pegar al muro pero en las escaleras como que no podía vale tenemos a uno ahí molaría lo de poder lanzar una piedra quiero quiero agarrarme aquí a este saliente no me puedo agarrar es que veo que me caigo gente lo dicho que veo que me caigo como como vale con el círculo con el círculo de toda vida venga compañero vale 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 ah que monstruo es verdad la vida pablo la vida eres tonto chaval que se me ha ido se me ha ido perdón se me ha ido pero podría enfrentarme a los cuatro sin problemas hombre por favor tajo de contraataque ok oh buenas chavalín vale me gusta me gusta esto bastante vámonos la estamina no se donde la tengo pero la vida la vida la tengo al maximo toma crack vale eso por un lado luego había otro tonto por ahí arriba consigo cosas por cierto puedo saquear o algo no vale esto obviamente hace ruido vale a ver este juego ahora mismo es muy de es muy de matarte tontamente también te digo pero sobre todo es muy de sigilo no lo que estamos hablando venga venga este me lo cargo ya ya el tonto este ajajaja compañero ¿Cómo vamos? Venga, crack. Vamos. ¿Qué? ¿Nada? Vale, supongo que tendré ataque fuerte. Ah, no, no. Ni R2 ni L2. De momento, un solo botón. Ok, pues... Me mola el juego, más de lo que pensaba. Igual como... A ver, este ojo cuida con este. Tajo de contraataque. Un tajo que puede realizarse tras desviar un ataque. Así podrás dañar la postura, ¿vale? LB en cuanto impacte. RB. Sí, lo que ya sabíamos, ¿no? Buenas, campeón. ¡Ah, ah, ah! Que no me he dado cuenta. ¿Cuánta vida tengo? Vale, me ha quitado... Me ha quitado... ¡Eh, eh, eh! ¿Y el esquivar qué? Vale, ahí me quedo como un poco aturdido. Ahí está. Ahí está, crack. Mola. Sí, señor. Ah, que no te he matado todavía. Golpe mortal contra enemigo fuerte. Para matar a ciertos enemigos poderosos... ...tendrás que usar varios golpes mortales. Las señales rojas circulares... ...que aparecen sobre la barra de vitalidad... ...de los enemigos indican... ...cuánto golpe mortal necesita para matarlo. Todos, no en este caso. No, no, no. Le había dado, le había dado. ¿Qué? ¿Qué estafa? Bueno, da igual. No pasa nada. Hola. Eh, sí, sí. Usar, pero no me lo digas. Vale. No me lo digas ahora, crack. Dímelo más tarde. Amigo. Uy, uy, uy. Ahí he estado yo a punto de pillar. Venga, venga, pillar. Ahí sí, ¿no? Ahí está. Grajea. Grajea en medicina es que retablecen un poco la... ...vale, la vida. Muy bien. Ah, y lo consigo ya del tirón. Vale, sin tener que... Ok. Pues vamos a ponernos la... ¿Esto qué es? Calabaza curativa. Pero, ah, usos uno de cero. Esto es como los estus. Vale. Que se va recargando. La voy llenando y todo eso. ¿Esto qué es? Aquí tenemos un regalito. Una trampa o algo. Eh, muy buena, Pablo. La trampa era yo. Que la podía liar sin más. Por cierto, que he conseguido... No sé qué. ¿Cenizas? Eh... Puñado de cenizas. Compactadas. Lánzalo a un enemigo para distraerlo. LOL. Esto es lo que yo estaba diciendo de lo de la piedra. Me gusta. Vale. Eh, por aquí se puede ir, sí. Pero también había... Habría otro sitio, ¿no? Ah, vale. Que esto está cerrado sí o sí, ¿no? ¿Abrir? Oh, madre mía. Soy un genio. ¿Cómo sabía yo que estaba cerrado eso? ¿Cómo? Soy un brujo. Vale, si me caigo, pues nada. Puedo subir, pero la pregunta es... ¿Hay algo abajo? Lo típico de que ponen algo... Porque creen que nadie se va a caer. Buenísima, crack. Pues yo me he caído. No puedo saltar doble. Creía que podía saltar doble. En fin, vámonos por aquí. Ya está. Tan tranquilamente. Y ya está. Vale. Me marea un poco la cámara, ¿eh? Vale. 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 Lo de la X me molesta bastante. Pero bueno. Vale. Aquí, espiar. Debajo del puente. Al fo... Vale. A ver, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Madre mía, Pablo. Madre mía. Vale. Si yo lo que quiero es... Si yo lo que quiero es muy simple. Es reventar a esos dos... A esos dos notas. No he podido. Vale. Qué lástima. Bueno. Pues nada. Habrá que hacerlo como en los juegos quiera. Sí, sí, sí. Lo conozco. Lo conozco. Venga. Va, bla, bla, bla. Venga, va. ¿Y este tío? Vale, vale, vale. Ojo, ojo. Cuidado porque aquí me da mal rollo. Vámonos. Engendro asqueroso. Qué asco de... 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 Gendro. Por cierto, ¿podría haberme colgado? Es lo que me está diciendo el juego. ¿Podría haberme colgado? Seguramente podría haberlo tirado o algo. Que me hubiese molado, la verdad. Eso lo puedo pillar yo de alguna manera. Porque creo que el pasadizo secreto está ahí abajo a la... Ahí abajo a la izquierda. Y por aquí no creo que se pueda ir, ¿no? Pero claro, es que aquí no me pone nada de colgarme. Vale, no me deja avanzar. Vale, estupendo. Esto es genial. Me gusta esa decisión. A ver. ¿Lo ves? Aquí tampoco. Vale, vale, vale. Así ya puedo tener más tranquilidad, hombre. De que no me caigo. Si lo han pulido bien, claro. Porque como haya zonas que... Que no la he... Que no la haya hecho bien. Por cierto, hay daño de caída. Porque eso podría molestar bastante. Grajea. Vale, estupendo. Ya lo conocemos. Momento daño de caída. Para nada. Vale, ahí no podemos agarrarnos. Por ahí un árbol. Y por aquí no sé si hay alguien. ¿Ese es alguien? Vale, no. Esto es como un altar. Oh, oh. Pero he pillado ahí un cocodrilo. O algo así. Vale, por ahí arriba creo que no podemos ir. Así que venga. Esta parece la ruta de escape. Llamar al descend... Sí, venga. Un silbato ahí a tope, ¿no? Un calipo. Parece. Y aquí viene el chaval. Sin más. Eso sí, los guardias del puente no se habrán enterado. Te vas a enfriar, chaval. Con los pies descalzos. Se refría y seguro que la culpa va para mí. Bueno, vamos a ello. ¿Dónde iremos cuando estemos lejos del castillo? Eh, a ver, chaval. Déjame en paz, ¿vale? Ya está, se acabó. A ver, que me podría... Este tío eres muchísimo más inútil que Atreus, ¿eh? Bueno, es que Atreus es súper útil. Al principio es un poco coñazo, pero luego, madre mía. ¿Lo oléis? ¿Huele a vos o me lo parece a mí? ¿Cinemática o algo? Eh, eh, eh. ¿Qué pasa aquí? Ah, que las piedras hacen ruido también. Esto es muy bonito. El descendiente celestial. Este era el que tenía preso al chaval. Y tiene un arco, ¿no? El Lord Genichiro, Genichiro. Se han copiado el God of War. Es que esto es un timo. Es... No, es broma. Bueno, vamos a ver el arquero. Hay piedras para cubrir, no sé. Madre mía, qué arco. Pero si ese arco es más grande que tú, campeón. Vale, pues lo del boss va a ser que sí. De momento, aquí que me escondo. Crack. Voy. Lol, 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 lol. Tranquilo, eh. Tranquilo, eh. Tranquilo. ¿Has tomado mucho repulo o qué? ¿Has tomado mucho repulo? Crack. No, 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 no. No, no puede ser. Bueno, creo que tenía que pasar, ¿no? Me ha cortado un brazo. De ahí lo del manco. ¿Qué cabrón? No se le puede ganar. Se le podría ganar seguro. Y soy un manco. Ahora literal. O sea, este va a ser el boss. Vale, vale, vale. Ya tenemos una razón para seguir más el juego. ¿Y este tío? ¿Qué eres tú? ¿Un pajarraco o algo? Se pone a llover. Estupendo. Fin. ¿Te imaginas? Y ahí termina el juego de verdad. Molaría, ¿eh? En parte. Pero bueno. También me molaría bastante el cargármelo. Que... En fin. Hay ataques que se hacen muy, muy rápidos y no... No sé. Para mí que le había hecho alguna contra, pero... Pero a lo mejor los que son muy fuertes, pues las contras como que no le puedes hacer contras completas. Seguro que habrá alguien que ya se lo ha cargado a la primera y se ha pasado el juego y punto. Fíjate. Bueno, al menos no era zurdo campeón, ¿no? Tampoco es que me hayáis fijado. Vale, hablemos con este extraño. Prótesis de Shinobi. Genial. Réplica de un brazo humano con varios mecanismos. Al parecer fue creada con la idea de modificarse. Ah, amigo. Y ahora podremos hacer modificaciones para aumentar nuestro sigilo. Intuyo. El verdadero escultor. Tiene pinta de ser importante, ¿no? Al menos hablamos. Eso está guay. Ira, tristeza. Bueno, lo vamos a ir dejando ya, ¿eh? Pero hay cosas que me gustan. Lo que os decía del brazo proteico, iba a decir, de la prótesis. Supongo que podremos hacerlo para que sea más ofensivo o más defensivo o incluso más de sigilo, ¿no? Creo yo. Lo cual, pues, molaría bastante. Por otra parte, ¿el juego me está molando? Sí, la mecánica de combate me gusta. Igual cambio algunos botones porque estoy más acostumbrado ya últimamente al cuadrado. Pero, no sé, de momento me gusta. Por otra parte, bueno, tenemos un objetivo, ¿no? Que es rescatar al chaval y vengarnos. Y yo espero que al jefe este se le pueda ganar, la verdad. En fin, ¿qué me cuentas? Lobo. ¿O no se acuerda? Mira, me recuerda al de... Bueno, un poquito. Al de Bloodborne, a Herman. Pero solo la barba. Preguntar cómo has llegado hasta aquí. ¿Cómo has llegado? Preguntar por tu nuevo... Esto mismo. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Crack? Un tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Tu señor sigue vivo, ¿vale? Pero lo importante, lo tienen preso en el castillo de Ashina. Muy pronto darán uso a su estirpe. Vale. Brazo izquierdo. Vamos a probar... Vamos a ver qué es esto. Una prótesis. Muy bien. Convertido en algo más útil. Que es Dayar Buda. Ok. Bueno, solo no creo, ¿no? Vuelves y encuentras herramientas Shinobi, ¿vale? Aprendes rápido. Ok. Encontrarás la forma de incorporarla a tu prótesis. Así sabrás apreciar su valía. Genial. He dicho demasiado, vete. Bueno, tampoco te... A ver cuánto tiempo llevas sin hablar. Sin hablar. Encima que te pregunto y te hago el favor de que hables un poco. Pregunta cómo ha llegado hasta aquí. Tu brazo. Vale. Estas dos deberían ya sombrearse o algo, ¿no? Porque ya las he hecho. Pero bueno. Preguntar por la sangre de Kuro. Es verdad. El linaje. La estirpe. ¿Qué pasa? El acervo del dragón. Y esa sangre corre por las venas de tu señor. De nuestro señor. Descendiente celestial. Lo persigue. Vale. Sí, me está viniendo ahora la pubertad. Bueno. Vale, vámonos. Terrenos del templo. Terrenos del templo. Vale, pues solamente me ha dicho eso. Es que no hay más pasos. O sea, no hay más caminos. Me ha dicho a la derecha del templo. O sea, por ahí. Pero ya sabes cómo soy yo, ¿no? Esto que... Menú de ídolos del escultor. Sirven como punto de control. Muy bien. Y están por todos los sitios. Vale. Me imagino que con eso me recupero. Y con esto bebo, porque soy imbécil. ¿Qué es lo que he colocado, tío? Que no sé ni lo que he colocado. Esto es lo que he colocado, vale. Pero ahora se me recupera esto. Descansar. Eso era. Uh, me gusta el descanso. Me gusta, me gusta. Vale, vamos a pillar esto. Recoger objeto. Otra grajea. Parece que... Están... Hansel y Grete, en vez de con miga de pan, pues con grajea. Arpeo. Me había dicho por la derecha. Yo estoy yendo por la izquierda por la cara. El arpeo de la prótesis, si no, y te permite llegar a lugares inaccesibles. Bueno, pues ya más útil que el brazo. Sobre todo que el izquierdo. Vale, LT. Para eso es LT. Y claro, el puente igual como que no. Pero me dijo por la derecha. Espérate, vamos a hacerle caso. ¿Podemos correr o algo? Sí, con el círculo parece que podemos correr. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Hola, buen señor! ¿Qué te cuentan? ¿Nos conocemos? No nos conocemos, ¿no? ¿Os llamáis? Antonio. ¿Aún así parece un shinobi experimentado? ¿O quizás? Señor, aceptame un mil de petición. Batidos conmigo. Vale, vale. ¡Tranquilo! Eh. Ahí sí. Venga, chaval. Pero bueno, era batirse en plan... Eso, que lo he dejado medio muerto. No matarlo del todo. Aunque le he clavado la... ¿Cómo? No he entendido nada. Vuestra habilidad es digna de admiración. Pocos han logrado matarme. Es ir a un pringón. ¿Qué soy? Inmortal, vale. Otro apestado. Inmortal o apestado. Según con quién te encuentres. No puedo morir, así que vivo. ¿Qué hay de vos? Que os trae a este templo en ruinas. Las galletas de María. Veo que tiene muchas preocupaciones. Y los papelitos de la suerte. Las galletas de la fortuna también. ¿Por qué no me usáis para entrenar? Ah, vale, guay. Vale, guay, guay, guay. Para probar... Vale, podemos hablar o entrenar. No, vamos a hablar sin más. Eh... Vale, hasta luego, ¿no? Prácticamente. Porque no veo nada... Vale, caja de ofrendas. ¿Y yo las puedo robar? Porque si es así... Caja de ofrendas, el objeto que... Ah, vale, 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 vale. Esto es como el cajón típico de Dark Souls. Cuando la caja se ilumina, ha llegado un objeto. Puedes hacerte con los... Ah, no, no, no. No es como yo creía. Vale, quería que a lo mejor podía dejar ahí cosas que yo me vaya encontrando y tal. Vale, pues... Ok, es que es solamente un camino. ¿Seguimos o qué? La verdad es que el juego me está molando... Me está molando bastante. Lo vamos a dejar aquí. Yo voy a continuar otro poquito más. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y pronto va a haber mucho más God of War. Adiós.